Tano Tengo calor, te saigo, perdona Decidiste apartarte y parece que fuera mentira Dice toda la progresa para toda la vida Y me pregunto dónde estará Y tú, por qué no estará Que se acerca contigo, que parece mentira el amor Todavía pregunto por ti lo que te conocía Y me digo que estás con tus padres por unos días Y no me da esa necesidad Que se ríe de vida en el mar Que no se quede así, no te lo pasará Amanece sin ti, amanece sin ti Que me morir y vencer en el silencio De no escuchar en tu voz Amanece sin ti, amanece sin ti Que me morir y vencer en el sufrimiento Que me morir y vencer en el amor Que me morir y vencer en el corazón Que me morir y vencer en el corazón Decidiste a marcharte y parece que fuera mentira Olvidaste la promesa de amarnos toda la vida Y me pregunto qué pasará y toda la que me pasará Y me pregunto qué pasará y todo el amor Olvidaste la corta que realmente conocía Y me rejazo a tus padres por unos días Y me avergüenza la ciudad que se reina de limpieza De que se sienta con la noche en las horas y me pasará Olvarece sin ti, olvarece sin ti Pero moriré en el silencio que se escuchaba en tu voz Amarece sin ti, amarece sin ti Pero moriré en el silencio que se rodea en tu amor Amarece sin ti, amarece sin ti Pero moriré en el silencio que se escuchaba en tu voz Amarece sin ti, amarece sin ti Pero moriré en el silencio que se rodea en tu amor Amarece sin ti, amarece sin ti Pero moriré en el silencio que se rodea en tu voz Amarece sin ti, amarece sin ti Pero moriré en el silencio que se rodea en tu voz Amarece sin ti, amarece sin ti Pero moriré en el silencio que se rodea en tu voz Amarece sin ti, amarece sin ti Amarece sin ti, amarece sin ti, amarece sin ti No me allá es sin ti, amarece sin ti Sólo tengo en el silencio que se rodea en tu voz Directamente chimpote señores Él nació en Piura Fue cantante de Aguaparina Son tus recuerdos de sol Matándole a mi corazón Lo que hoy se nos puede mirar A la distancia que se deseará Mi alma mía toca caer Toda esa cruz a mi soledad Mi vida ya tiene razón Sin ti yo no sé de nada Así también tiempo mamá de ahora 50 soles el canto Que va a subir Con ese tiempo adivinará Solo sabes ya que me embargas Solo entriste en ese mundo Solo encontro a tu recuerdo No me recibo a perder tu amor El más de mi es olvidarte Solo no quiero perderte Te amo vivir ese amor Mire, pásame el poder Pásame el poder ¡Qué asco! No tengo el poder Erika ¡Oreja! Mira Jesús Así va el oreja ¡Oreja bailando en lo máximo En tus sienes especialmente ¡Atención! ¡Atención! ¡Arriba!